Qué fastidioso resulta tener callos en las manos y en los pies. Es por eso que hoy los traemos a conocer una novedad en el mercado para que usted le diga adiós a los callos. Los callos resultan ser molestos. Estas capas de piel son causadas por la presión o fricción en el punto donde el callo se presenta. Principalmente se da por el calzado o levantamiento de artículos pesados. ¿Cómo se hace este tratamiento y cómo funciona? Incluye cuatro pasos básicos. El pie tiene que estar completamente seco. Ahí vamos a poner con algodón nuestro producto en el callo, solo en el callo. Después de eso vamos a dejar reposar de 15 a 20 minutos, depende el callo. Luego vamos a limar con la lima tradicional, la de pecho, la usamos en todos los salones y ahí vamos a empezar a remover el producto y concluimos con el Pedicure Spa que es para hidratar el pie. ¿Hacer este tipo de tratamientos tiene alguna contraindicación? Para nada, lo puede utilizar cualquier persona. A veces esos callitos molestos, ¿verdad? Que se nos hace por los zapatos o así y tratamos en la casita, ¿verdad? De hacer exfoliaciones con azúcar, con miel. Ahora no. Ahora ya existe este novedoso producto que nos va a ayudar muchísimo a quitar el callo. hasta un 90%. Las exfoliaciones caseras sí ayudan. Sin embargo, siempre es bueno complementarlo con algún tratamiento. Nosotros recomendamos cuatro aplicaciones máximo, de tres a cuatro aplicaciones, con espacios de 10 a 15 días a lo máximo. Daniela, y hay que ser muy honesta, a nosotras las mujeres nos encanta sentir las manos de los caballeros suavecitas y sin callos. Así es, porque los callos no es solo problema de mujeres, ¿verdad? Entonces, esos hombres que trabajan con maquinaria pesada, también es bueno que lo hagan, ¿verdad? Que se animen a hacerse este tratamiento para que se les empiece a disminuir lo que son los callos en las manos y hasta en los pies, porque los hombres también tienen callos en los pies. Daniela, muchísimas gracias por habernos contado acerca de este novedoso tratamiento. Con muchísimo gusto, Yanori. Y recuerde que es súper importante andar las manitas y los pies bien cuidados. Sigan con más de su mañana. Yo soy Yanori González.